Estamos muy contentos, creo que esta experiencia es única, no solamente para los chicos, sino también para los docentes, el personal, padre y todo lo que formamos parte de la comunidad educativa del BOC5 y también para Candelaria, ¿no es cierto?, participar en este tan importante evento a nivel mundial. Realmente me faltan palabras para poder explicar todo esto que se está viviendo. Como es de público conocimiento, desde el día 19 de junio la delegación oficial de la República Argentina está en foco de Iguazú. El día lunes a las 19 horas se desarrolló el acto de apertura con la presencia de las diferentes delegaciones de distintas partes del mundo. Tuvimos la presencia también que nos estuvo acompañando del gobernador de la provincia de Misiones, el ministro de Deportes de la provincia, el presidente del Consejo General de Educación, el cónsul argentino en foco de Iguazú y otras autoridades que nos estuvieron acompañando en ese acto de apertura. Realmente algo muy lindo a destacar, la organización de este evento. Los chicos están muy contentos, especialmente en poder compartir con distintos chicos de distintas partes del mundo. El día martes y miércoles tuvieron competencias, tuvieron tres partidos con Israel, Brasil y Grecia. Bueno, César, vamos a tener en cuenta también a las chicas, porque allá también está el seleccionado femenino. ¿De dónde son las chicas? Sí, la representación femenina son de la localidad de San Pedro, que también acompañan a nuestro grupo. En el día de ayer tuvieron un día libre, en donde visitaron una exposición de autos y también hicieron todo el recorrido de lo que es Cataratas del Iguazú, lado brasilero. Y en el día de hoy va a haber otro partido con el cruce de grupos y nos tocó, en este caso, jugar al mediodía, o sea, a las 12 del mediodía de hoy con Holanda. Con Holanda. Bueno, a ver, si hablamos específicamente de volei, ¿a qué se tuvieron que enfrentar los chicos en los primeros partidos, César? Y mirá, los que tuvieron posibilidad de ver los partidos habrán visto que los chicos del grupo 5 enfrentaron a tres potencias, digo yo, porque en cuanto a lo físico, en cuanto a la preparación que tienen estos chicos de estos países que jugaron, realmente es sorprendente la organización que tienen estos países en cuanto al volei escolar. nos tocó un grupo, quizás el grupo más complicado, pero nuestros chicos dejaron todo en la cancha, dieron lo mejor, y realmente estamos muy contentos a pesar de los resultados, porque llevaron en alto nuestra bandera, y también ellos son conscientes, ¿no es cierto?, del nivel que tienen los otros países, porque tienen otra organización, otra estructura, estoy hablando específicamente en los deportivos dentro de las escuelas de cada país. Claro. Bueno, el grupo donde está la selección argentina, o sea, es el grupo integrado por Israel, Brasil, Grecia y Holanda, ¿sería? No, no, el primer grupo estaba integrado por cuatro países, Israel, Argentina, Brasil y Grecia. Ahora de ahí sale otra clasificación que se enfrenta con otro grupo, ¿no es cierto?, que depende de los puntos obtenidos, se juega con los que salen de otro grupo, digamos. Y nos tocó Holanda, estábamos ahí entre Chile y Holanda, pero nos tocó Holanda. De ganador ahí y perdedores, ellos juegan el día de mañana con otro país que todavía no se sabe, porque recién hoy se están disputando los partidos, los entrecruzamientos de grupos, digamos. Bueno, o sea que la Argentina, digamos, con los chicos del BOP5, ¿tienen la chance de seguir avanzando en este Mundial? Claro, todos los países siguen participando y jugando distintos partidos, porque hay que cubrir los distintos lugares, ¿sí? Y es por eso que siguen jugando. César, en total, sabíamos aproximadamente, pero en total, ¿cuántos países están participando? Y en total alrededor de 38 países están participando. ¿38? Sí. Bueno, realmente increíble. Esto es entre mujeres y varones. Ajá. Bueno, ¿podés mencionar, no sé, 10 países que te acuerdes? 10 países que te acuerdes, que estén jugando. Bueno, Chile, China, Japón, Croacia, Holanda, Israel, Turquía, Brasil. Y bueno, pero aquí te pasé los días, ¿no? Sí. Y sigue la lista. Sigue la lista. Bueno, otra pregunta que nos hacíamos acá con el grupo de compañeros. Bueno, ¿quién pinta, digamos, quién pinta como candidatos, qué países pintan como candidatos a poder llegar a la instancia final de este mundial? Bueno, en la parte de boli femenino, Brasil la va a tener complicada porque hay realmente de potencia en los países europeos. El equipo de Turquía femenino es impresionante el nivel que tienen, aparte el físico que tienen, por ahí ustedes habrán visto las fotos que yo publiqué, Turquía, Croacia, China. Es impresionante la forma de juego que tienen, quizás en lo físico no son muy altas, digamos, pero la forma que tienen, su estructura de juego. Yo no sé, no es mi área, la parte de boli, digo, hablo por lo que sé, pero realmente juegan muy bien. Y en la parte de boli masculino va a estar también peleado. Estaría entre Brasil, también Israel y también el equipo de Turquía. Francia también se destaca y obviamente China. Así que en el día de hoy, mañana se va a ir perfilando con más claridad quienes ya van a obtener los primeros puestos. Pero el nivel de juego, de boli, realmente es impresionante. Y también la organización que tienen las distintas escuelas de los distintos países que participan y que estoy seguro que nuestros chicos lo van a cerrar a nuestras autoridades de lo que se tiene que hacer y cómo trabajar de aquí en más. No solamente en Candelaria, en Misiones, sino que también en la Argentina.